Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo se acercó a Jesús, la madre de los hijos de Zebedeo, con sus hijos, y se postró como para pedirle algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Le dijo ella, manda que estos dos hijos míos se sienten, uno a tu derecha y otro a tu izquierda, en tu reino. Replicó Jesús, no sabéis lo que pedís, ¿podéis beber la copa que yo voy a beber? Le dijeron, sí podemos. Les dijo, mi copa la beberán, pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no es cosa mía concederlo, sino que es para quienes está preparado por mi padre. Al oír esto, los otros diez se indignaron contra los dos hermanos. Mas Jesús los llamó y les dijo, saben que los jefes de las naciones las dominan como señores absolutos, y los grandes las oprimen con su poder. Pero no ha de ser así entre ustedes, sino que el que quiera llegar a ser grande entre ustedes será su servidor, y el que quiera ser el primero entre ustedes será su esclavo. De la misma manera que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Celegramos hoy la fiesta de Santiago Apóstol, y vemos este pasaje del Evangelio, en donde Santiago y su hermano Juan le piden a Jesús los puestos de honor cuando venga en su reino. Al margen de la ambición humana que puede contener, muestra sin embargo la fe y la confianza que tenían en el Señor. Tenían plena confianza que Él era el Mesías, y que la instauración de su reino era inevitable, es decir, el Señor iba a vencer. Por eso están dispuestos a compartir su calis. Cuando Jesús los pregunta, responden con un sí inmediato. Esto nos tiene que recordar, por un lado, que Dios nos llama también a nosotros a algo grande. Somos parte de un gran proyecto, el más grandioso de todos. Estamos llamados a participar con Cristo en la instauración de su reino. Con nuestras obras de caridad, alentados por la fe, colaboramos con Cristo a que su reino se haga presente en este mundo. Pero a pesar de la grandeza de ánimo de estos hombres santos, también vemos sus miserias. Jesús acababa de anunciarles que iba a ser sacrificado y que moriría en la cruz. No entendían que la gloria que Cristo les ofrecía no es la gloria humana, la de la fama y el poder. Jesús les hablaba del sacrificio, de la entrega por los demás, del amor que se hace concreto en el servicio, y ellos no entendieron. Y los otros días se molestan con estos hermanos, en el fondo porque ellos también anhelaban lo mismo. Que los criterios del mundo no sean los que dirijan nuestra vida. El apóstol Santiago finalmente dio su vida anunciando a Cristo. Que nosotros también podamos encontrar nuestra grandeza en el servicio a los demás. Soy el padre Juan José Paniagua y les doy a todos mi bendición, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Meditaciones desde la tradición de la Iglesia San Francisco de Sales, obispo, sermón, un matrimonio que dura toda la vida. ¿Sois capaces de beber el cáliz que yo he de beber? Entonces, se acercó a Jesús, la madre de los cebedeos, con sus hijos, y se postró para hacerle una petición. Jesús replicó, ¿No sabéis lo que pedís? ¿Sois capaces de beber el cáliz que yo he de beber? Contestaron, lo somos. ¿Qué grande es nuestra miseria? Queremos que Dios haga nuestra voluntad y no queremos hacer la suya, más que cuando es conforme a la nuestra. La mayoría de nosotros, si nos examinamos bien, veremos que nuestras peticiones son impuras e imperfectas. Si estamos en la oración, queremos que Dios nos hable, que venga a visitarnos, consolarnos y recrearnos. Le decimos que haga esto, que nos dé lo otro. Y si no lo hace, aunque sea un beneficio nuestro, nos inquietamos, nos turbamos y nos afligimos. Nuestro divino maestro, les dijo, ¿Podéis beber conmigo el cáliz que me está preparado? Y respondieron, podemos. Y él añadió, ¿Sabéis lo que es beber mi cáliz? No creáis que es tener dignidades, honores, favores o consuelos. No. Beber mi cáliz es participar en mi pasión. Soportar las penas y los sufrimientos, los clavos, las espinas. Los mártires bebían de un trago ese cáliz y, no es un gran martirio el no hacer nunca su propia voluntad, someter el juicio, desgarrar el corazón, vaciarlo de todos sus afectos impuros. Y de todo lo que no es Dios. No vivir según nuestras inclinaciones y humores, sino según la voluntad divina y la razón. Es un martirio muy largo y enojoso y que debe durar toda nuestra vida. Pero que nos obtendrá al final una gran corona como recompensa, si somos fieles a todo esto. Beberán mi cáliz y se postró para hacerle una petición. Volumen 21 Y además, te lo he dicho tantas veces, que mis privaciones no son otra cosa que vacíos. Que estás haciendo mi justicia para golpear a los pueblos. Por eso, hija mía, no te abatas. Tú no sabes cuánto te amo y cuántos tesoros he puesto en ti. No puedo dejarte. Debo mirar todos los dones que he puesto en ti. Debes saber que cada palabra mía es un don divino. ¿Y cuántas te he dicho? Y cuando yo doy, jamás vuelvo a tomar el don. Y para estar seguro que mis dones están al seguro, me estoy a guardia de mis dones y del alma que los posee. Por eso, déjame hacer y haz que mi voluntad reine libremente en ti. Y él le preguntó, ¿qué deseas? Volumen 11, Julio 28, 1915 Hija mía, dime, ¿qué deseas? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué amas? Y yo, te deseo a ti, y que todas las almas se salven. Quiero hacer tu voluntad y te amo a ti solamente. Y él, así que deseas lo que quiero yo. Con esto, me tienes en tu propio puño. Y yo a ti. Ni tú puedes desunirte de mí, ni yo de ti. ¿Cómo dices entonces que te he dejado? Luego, ha agregado con acento tierno. Hija mía, quien hace mi voluntad, está tan fundido conmigo, que su corazón y el mío forman uno solo. Y como todas las almas que se salvan, se salvan por medio de este corazón. Y conforme se forma el latido, así toman el vuelo a la salvación, saliendo de la boca de este corazón. Así que daré al alma el mérito de aquellas almas salvadas, porque ha querido ella, junto conmigo, la salvación de aquellas almas, y por haberme servido de ella como vida de mi propio corazón. Concedeme mis deseos Volumen 6 Agosto 28 1905 Hija mía, mi corazón se ata con estos hilos a todos los afectos, los deseos, los latidos, el amor, y hasta la misma vida de los corazones humanos, en todos similares a mi corazón humano. Solo diferentes, en la santidad, y habiéndolos atado desde el cielo, según se muevan mis deseos, el hilo de los deseos, excita los deseos de ellos. Si se mueven los afectos, el hilo de los afectos, mueven los afectos de ellos. Si amo, el hilo del amor, excita el amor de ellos, y el hilo de mi vida, les da la vida. Oh, que armonía entre el cielo y la tierra, entre mi corazón y los corazones humanos, y esto, lo advierte solo quien me corresponde, pero quien hace algo de mala gana, con la actividad de su voluntad, nada advierte, y manda al vacío las operaciones de mi corazón humano. No saben ustedes lo que piden Volumen 3 Agosto 9 1900 En suma, todo lo que tú quieres y deseas, debes quererlo y desearlo porque lo quiero yo, esto es Tomarlo de dentro de mí, y hacerlo tuyo, así, será más agradable tu música a mi oído, porque es música salida de mí mismo. Después, ha agregado, todo lo que sale de mí, entra en mí, es por esto que los hombres se lamentan de que no obtienen tan fácilmente lo que me piden, porque no son cosas que salen de mí. Y no siendo cosas que salen de mí, no es tan fácil que entren en mí, y salgan después para darse a ellos, porque salen de mí y entran en mí todo lo que es santo, puro y celestial. Entonces, ¿por qué asombrarse si les viene cerrada la audiencia, si lo que piden no es así? Por eso, tú ten en tu mente que todo lo que sale de Dios, entra en Dios. ¿Quién puede decir lo que comprendía sobre estas palabras? Pero no tengo palabras para poder explicar. Ah, Señor, dame la gracia de que pueda pedir todo lo que es santo, y que sea deseo y voluntad tuya. Así, podrás comunicarte conmigo más abundantemente. Volumen 16 Diciembre 6 1923 En su querer, encontraba todo el amor que su voluntad debía dar a las criaturas, y no tomándolo ellas, estaba suspendido, esperando que fuese tomado, y yo lo hacía mío, e invistiendo a todas las inteligencias creadas, formaba por cada uno de los pensamientos, un acto de amor, de adoración, y de todo lo que cada inteligencia debía dar a Dios, y abrazando todo en mí, como si a todos los pusiera en mi regazo, tomaba el camino al cielo para llevarlos al seno del Padre Celestial, y le decía, Padre Santo, Tengo ante tu trono para traerte en mi regazo a todos tus hijos, tus queridas imágenes creadas por ti, para ponerlos otra vez en tu seno divino, a fin de que aquella voluntad por ellos rota entre tú y ellos, tú la vincules y la anudes de nuevo, es la pequeña hija de tu querer quien esto te pide, soy pequeña, es cierto, pero tomo la tarea de satisfacerte por todos, no me iré de tu trono, si no me vinculas la voluntad humana con la divina, y llevándola a la tierra, venga el reino de tu querer a la tierra, a los pequeños nada se les niega, porque lo que piden no es otra cosa que el eco de tu mismo querer, y de lo que quieres tú. Me verán mi cáliz Volumen 6 Abril 14 1904 Continuando mi habitual estado, pero siempre con inmensa amargura en mi alma, por la privación del bendito Jesús, y calo más, viene cuando ya no puedo más, y después de que casi estoy persuadida de que no vendrá más. Entonces, cuando apenas lo he visto, llevando un cáliz en la mano, me ha dicho, hija mía, si además del alimento del amor, me das el pan de tu paciencia, porque el amor paciente y sufriente, es alimento más sólido, más sustancioso y tonificante, porque si el amor no es paciente, se puede decir que es amor vacío, ligero y sin ninguna sustancia, así que se puede decir que faltan las materias necesarias, para formar el pan de la paciencia, por eso, si tú me das este pan, yo te daré el pan dulce, de la gracia. Y mientras esto decía, me ha dado a beber, lo que estaba dentro del cáliz, que llevaba en la mano, que parecía dulce, como una especie de licor, que no sé distinguir, y ha desaparecido. Después de esto, veía en torno a mi lecho, a muchas personas, forasteras, sacerdotes, hombres de bien, mujeres que parecían, que debían venir, a encontrarme, y algunos de ellos, parecía que decían al confesor, danos noticias, de esta alma, de todo lo que el Señor, le ha manifestado, las gracias que le ha hecho, porque nos ha manifestado el Señor, desde 1882, que escogía una víctima, y la señal de esta víctima, sería que el Señor, la habría mantenido siempre, en este estado como jovencita, tal cual, como cuando la eligió, sin envejecerse, o cambiarse la misma naturaleza, ahora, mientras esto decía, no sé cómo, yo me veía tal cual, como cuando me acosté, en el lecho, sin que hubiera cambiado, en nada, por haber estado, tantos años, en este estado, de sufrimiento, volumen 11, agosto 20, 1913, en cuanto el alma, se decide a vivir, en mi querer, mi voluntad, me crea a mí mismo, en el alma, y a medida, que mi querer, corre en la voluntad, en las obras, en los pasos del alma, tantas creaciones, mías recibe, sucede propiamente, como a un cáliz, lleno de partículas, consagradas, por cuantas partículas, hay, tantos Jesús, están, uno, en cada partícula, así el alma, en virtud, de mi voluntad, me contiene, en todo, y en cada parte, de su ser, quien hace, mi voluntad, hace la verdadera, comunión eterna, y comunión, con fruto completo, volumen 29, mayo 4, 1931, hija mía, no quiero en ti, las penas forzadas, sino voluntarias, porque las penas forzadas, pierden la frescura, la belleza, y el dulce encanto, de la semejanza, con las penas, de tu Jesús, que todas fueron, sufridas por mí, en forma voluntaria, y son como aquellas, flores marchitas, como aquellos, frutos inmaduros, que la vista, deseña, y la boca, no puede comer, tanta es, la falta de sabor, y dureza, de aquellas frutas, tú debes saber, que cuando elijo un alma, yo formo en ella, mi habitación, y quiero ser libre, de hacer, en mi casa, lo que yo quiero, y de estar, como me agrada, no quiero restricciones, de parte de la criatura, quiero absoluta libertad, de otra manera, me volvería infeliz, y estaría obstaculizado, en mi modo de actuar, sería la más grande, de desventura, incluso, al más pobre, el no gozar, la libertad, en su pequeño, tugurio, e incurriría, en la desventura, de un pobre, individuo, que habiéndose formado, con tanto amor, una habitación, cuando la ha acondicionado, y puesto en orden, entra para habitarla, pero con su dolor, le vienen hechas imposiciones, y restricciones, y se le dice, en esta habitación, no puedes dormir, en esta, no puedes recibir, en esta, en esta otra, no puedes pasar, en suma, no puede estar como quiere, ni hacer lo que quiere, así que, pobrecito, se siente infeliz, porque ha perdido, su libertad, y está arrepentido, de los sacrificios, que ha hecho, para fabricarse, esta habitación, así soy yo, cuantos trabajos, cuantos sacrificios, cuantas gracias, no he derramado, para convertir, una criatura, en mi habitación, y cuando tomo posesión, más que todo, amo, y quiero la libertad, en mi casa, y cuando encuentro, ahora la repugnancia, ahora las restricciones, en vez de adaptarse, la habitación a mí, yo me debo adaptar, a ella, por eso, no puedo desarrollar, mi vida, ni mis modos divinos, ni me he estado, al cumplir, la finalidad, para la cual, con tanto amor, me he escogido, esta habitación, por eso, quiero libertad, y si quieres, hacerme feliz, déjame libre, de hacer lo que quiero, Y entonces, me he guau, y si quiero, me he escogido, $7, y si puedo, me he Frau, e si developedo, esto, este, en el finalidad, mito, y si queremos,